Primero aclarar cuál es la situación, ¿verdad? No se pudo iniciar el juicio por la ausencia de la doctora Teresita Fanta. Ese planteo lo hice yo a los señores integrantes del Consejo de la Magistratura, esta vez constituido como jueces del jury de enjuiciamiento, porque este es un juicio que tiene características legales, pero también tiene como aplicación supletoria nuestro ordenamiento procesal penal, ¿verdad? El Código Procesal Penal es de aplicación supletoria y no se puede dar inicio a un debate sin la presencia del acusado o del imputado en su caso. Ese planteo fue receptado en el acto por el Consejo de la Magistratura, o sea, no se inició, no se abrió el debate, y en el mismo momento yo manifesté que voy a ampliar la acusación solicitando un plazo, porque en esta etapa el proceso es escrito, ¿verdad? Así que el Consejo de la Magistratura resolvió concederme un plazo de tres días hábiles para ampliar la acusación por la inhabilidad física sobreviniente, porque yo termino de tomar conocimiento de esa situación, ¿verdad? ¿Qué tipo de inhabilidad física legó? ¿Es temporaria? No, una inhabilidad física porque el INSEP le concedió la jubilación por incapacidad, o sea que supera el monto del 66% que establece la ley laboral, ¿verdad? Y el INSEP le concedió la jubilación, la que no se puede efectivizar porque el Superior Tribunal no le acepta la renuncia a la magistrada Teresita Fanta precisamente porque está sometida a este jury de enjuiciamiento. ¿Se apoya en su resolución del INSEP entonces, que es por la que pidió el archivo de las actuaciones, para ahora no presentarse al jury? Claro, esa es la presentación que hace el doctor Gaitán diciendo que ella no puede ser sometida a jury porque está declarada incapaz por el organismo previsional. Doctor, ¿se esperaba solo lectura de acusaciones, no testimonial en la jornada de hoy? No, no, esta tarde seguíamos con los testimoniales, pero ahora no se dio inicio al proceso, o sea que queda todo suspendido hasta que yo haga la ampliación de la acusación.